La sorpresa de esta noche, ¿quién nos visita? ¿Quién vuelve a Concepción? Vuelve al gallinero. Y vuelve al gallinero, por supuesto. El gallo va a revolver la gallina. A desordenarnos del gallinero nuevamente, Nano Stern estará hoy día en Dichato. ¿Cómo están, chiquillos? Un placer saludarlos, bacán estar acá, tremendo festival. Igual te encargo de tocar después de Noche de Bruja, no es cualquiera. Sí, ahí nomás. Pero igual podría experimentar también en la cumbia. Si lo hacemos un poquito, hay un par de momentos, hoy día justamente no, porque quizás después de ahí no tiene sentido, pero hay unos momentos en que yo, puta, yo intento la hueá, pero no cuesta. Sí, practiquemelo un poco, ¿cómo es? No, yo soy muy lickingo, bueno, pues, no puedo, pero no lo voy a hacer en la tele, como. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos en algún momento. Nano, hay algo muy especial el día de hoy, es que conocimos a una de tus fans, quizás a la más pequeña de todas tus fans. Y está acá, yo la quiero invitar porque ella tiene algo muy importante que decirte, por favor. Te trae un regalo. Un pequeño, ¿cómo se llama esto? Maffin. Cam, cáp, cáp, cáp. ¿Qué es lo que, las palabras que habías preparado? Por favor, hazlo bien. Que canta y muy lindo. Muchas gracias. Eripa, gana, no. Oye, pero después me lo como y no me pasa nada. Esa es la sorpresa, quizás, ¿qué tiene? ¡Cloroformo! Voy a empezar a cantar, me gusta todo. Es el muffin mágico que acabamos de regalarle a Nano. Voy a quedar re chato en dichato. Para que te sientas como en casa, Nano. Muchas gracias, muchas gracias. Me lo voy a comer cuando bajemos del escenario. Nano, ya es momento de que vayas al escenario. Así, un dipericto. Nano, es momento, te están llamando. Tienes que ir al escenario. Chao. Voy al llamado. Vamos, adiós.